Una marcha integrada por esposas y familiares de transportistas recorrió esta mañana el malecón Simón Bolívar de Guayaquil y concluyó en la gobernación para pedirle el alza de pasajes urbanos y que asuma la competencia de tránsito al alcalde Jaime Nebodo. La manifestación fue recibida por el gobernador del Guayas, Rolando Panchana. No se dijo a cuánto se pretende se suba el costo de los pasajes. El aceite está caro, llanta está caro, todo está caro y no revisan eso, entonces nosotros pedimos revisión operacional, eso es lo que pedimos. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebodo, dijo que hay que participar en una consulta de iniciativa popular que tenga como fin que no se cambie la constitución actual, sino la intervención del pueblo en el caso que las enmiendas lleguen a consumarse a través de la Asamblea Nacional. Ante la falta de un acuerdo respecto al dinero que reclama, se ha transferido al municipio para asumir totalmente la competencia del transporte. Señaló que la próxima semana se reunirá con varios sectores para plantear una consulta popular local para ver qué es lo que opina el pueblo al respecto. Creo que lo propio debe hacerse a nivel nacional para evitar que la constitución se cambie o se reforme sin la intervención del pueblo. Y si se impone una reforma ilegal, entonces para hacer que con la intervención del pueblo eso se erogue y se vuelva a la actual constitución. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller Ricardo Patiño dijo que por un compromiso que tiene con Colombia no puede dar detalles sobre el proceso de fumigación que realiza este país en la frontera con Ecuador. Sin embargo, Patiño aseguró que hasta el momento, según información dada por personal ecuatoriano, Colombia no ha violado la franja legalmente establecida para las fumigaciones. Sí tengo que decirle que Colombia ha cumplido, hasta ahora lo ha hecho, tenemos que reconocer que así ha sido, que cuando se han realizado, incluso en el año pasado, que se realizaron fumigaciones más allá de los 10 kilómetros, el gobierno de Colombia informaba al gobierno de Ecuador. ¡Gracias!